Hola Almudena, hola Pablo, muy buenas noches para todos. Así es, estamos ubicados en la zona oeste de la ciudad, en Huilde, al 1350. Aquí hay una distribuidora de la marca Arcor, que durante la tarde del día de hoy sufrió un robo violento de por sí, porque llegaron cuatro delincuentes en dos motos, con dos elementos que llaman la atención. Primero, un elemento de distracción que usaron los delincuentes al parecer, incendiaron un auto sobre la autopista Rosario Córdoba, a un kilómetro aproximadamente de aquí. Eso sirvió para desviar la atención del personal policial que está ubicado en el puente de Huilde y de la autopista Rosario Córdoba, y fue allí cuando aparecieron los delincuentes en la puerta de esta distribuidora, y sorprendieron porque utilizaron una masa para romper el blindex, y luego así acceder a las oficinas, reducir al personal y llevarse una importante suma de dinero. Hablamos con uno de los encargados de la empresa, que fue quien nos contó. Eber, ¿se sabe ya cuál es el monto? ¿Te pudieron decir los empleados? No, Almudena, no. Bueno, escuchamos entonces los testimonios. Nos sorprendieron, estábamos trabajando y de golpe entraron con una masa, rompieron ahí el blindex, entraron tres personas armadas, nos tiraron al suelo pidiendo plata, y bueno, nada más. Lo único que te puedo decir, porque yo después no los vi más, yo estaba tirado en el piso, nos apuntaron a todos y bueno. ¿Estaba una cara descubierta? No, no tenía cara tapada, uno con lentes y otro con un pañuelo, y bueno, y casco de la moto, eran dos motos que vinieron. Pero fue menos de un minuto, robaron rapidísimo. Ya como que tenían precisión. Imagínate, acá hay ocho oficinas, con cada una tiene su entrada de vidrio, y entraron únicamente a esta, y bueno, fueron decididos a eso. Vinieron a pedir plata y nada más. Sorprendidos por la utilización de la masa, ¿no? Sí, uno de los chicos lo vio cuando sacaron la masa, que pararon las motos acá, y dijeron, bueno, acá nos roban, y bueno, pasó eso. Nos golpearon el vidrio, al explotar el blinde, una patada, bueno, ingresaron, y nosotros quedamos muy sorprendidos, y bueno, lo que te conté. ¿Lo ganaron de llevarse dinero? Sí, sí, se llevaron la plata que tenían en la recaudación del día, y no te puedo decir la cantidad, pero bueno, bastante importantes. Precisión, ¿no? En saber dónde entrar, si había dinero o no. Rapidísimo, vinieron decididos a eso, no dijeron no, o sea, efectos personales, solamente robaron el bolso de un compañero, porque estaba ahí arriba, y pedían más plata, más plata, como que tenían necesidad de buscar más. Pero bueno, era lo que había, y no pudieron llevarse más que eso. ¿Lo sorprendió que el móvil que está siempre aquí en Wilde no estaba? Nos sorprendió que en el día, lo vimos poco, pero también está atribuido a que hubo un incendio en la autopista de un vehículo que después cuando fue a la policía a verificar, el auto tenía pedido de captura, y bueno, a lo mejor fue intencional eso como para desviar la atención de la policía y poder entrar más tranquilo. Estimo que pueda haber sido eso, no... Es una de las conjeturas que podemos sacar ahora, que esto pasó hace un par de horas, y bueno, todavía estamos muy shockeados con este tiempo.